Música Todo en el cielo es alegría porque hay conelitos, hay conelitos, con brillos y cabellos, seamos a Cristo, seamos a Cristo. Por mil minutos con ellos, con los niños de otros mundos, llorarás a mil de cosas tan hermosas, bodas y dragas estrellas, y con los ángeles del cielo volarás. El gran sanzón conocerás a Daniela de David, y por las calles de oro y plata atarás, entonarás alamanzas con los santos, tendrás un ala, tendrás un ala, para acompañar a sus cantos. Bellas mansiones, bellas mansiones que Jesús ha preparado, amante o reina, tú lo verás. De cosas tan hermosas, bodas y a las estrellas, y con los ángeles del cielo volarás. El gran sanzón conocerás a Daniela de David, y con los ángeles del cielo volarás. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.